Ah, Primer Chamber, o Cámara Preparada, por su traducción. Qué mod que era raro, tan raro que había gente descabellada, pagando 500.000 de platino solo por tenerlo. Y ahora lo trajo el varo por 3.000 de ducados y 1.000.000 de créditos. Pero fuera de ser de colección, ¿realmente lo vale? Si se quieren evitar todo el video, no lo vale, ni por ducados a menos que sean fans de la Vectis. Luego de gastar a mis hard-earned duramente conseguidos ducaditos en este mod, y testearlo, me resultó medio meh. Suponía que sería más de colección, por cómo se había adquirido, y que era imposible conseguirlo de otra manera, que no sea comercio. No que sería útil. Originalmente fue distribuido a los 100 mejores jugadores del evento de informante. Luego se pudo adquirir por transmutación, pero fue solo un bug. Y en ciertas ocasiones fueron regalados como en devstreams, o algunos en la Tenocon, en algunos otros streams sorteos random de otros lados, como en el pool de premios. Pero volvió. Ahora sí, volvió. Ahora. El 14 de febrero, el varo lo trajo, y la verdad, me emocioné todo pensando, Oh my god. Quizá no solo lo buscan por su rareza, pero fue meh. Así. El mod en sí no está mal, pero solo un franco, solo un franco, puede sacarle el máximo provecho, y esa es la Vectis. Vectis o Vectis Prime. En combinación con recarga agotada, o un Ribbon con negativo de cargador, este mod brilla simplemente porque la Vectis recarga tras cada disparo. Entonces, cada disparo hará el doble del daño listado. Es daño multiplicativo, se aplica sobre el máximo daño del arma. El detalle es que el daño no es lo mejorcito si gastamos un slot solo en recarga agotada. Así que para maxear el provecho de cámara, necesitaremos sí o sí un Ribbon con negativo de cargador. Los positivos pueden ser onda eléctrico, en chance o daño crítico. Con recarga también vendría bastante bien. Las pruebas están hechas sin recarga, porque no me salió el negativo esa que necesitaba, pero para darles una idea, por cada tiro, recargo para que puedan apreciar cuál sería el daño máximo por tiro. No es lo ideal, pero es lo que hay. O sea, para sacarle el máximo provecho, necesitamos una Willy muy específica, además de tener suerte y agritado. Si no, la diferencia entre llevar cámara y otro mod, como por ejemplo armamentos, es bastante baja. Uno o dos tiros de diferencia. No sé si realmente vale la cantidad de educados que piden. Si uno piensa en practicidad, no rinde la inversión normalmente. Si uno quiere minmaxear la Vectis, sí lo vale. Ese es el resumen de mi análisis. Pero si les sobra, adelante. Cómpranlo con ganas. No sabemos si regresará. Para todos los demás, meh. Ya saben, es un mod decente, pero solo para un arma de momento. Si agregan otro franco con un solo proyectil, quizás tenga más uso. Quizás. Analicen su situación, gente, y decidan. Si tienen ideas para testearle Will, estoy abierto a sugerencias. En los comentarios déjenla y dejaré la respuesta si se puede allí. O, bueno, sería más cómodo por Discord o en algún stream. Como sea. En fin. Sin más que agregar, gente, me despido. Hasta luego.